Según nos dijeron que nos iban a pagar ahora el día 30, seguros de que nos iban a pagar ahora, ahora resulta que no nos quieren pagar, que dicen que no tienen fecha para pagar. Nosotros lo que estamos pidiendo es de que nos paguen ahora. ¿La queja es contra el gobierno estatal o es un municipal? ¿Quién nos contrata usted? El gobierno estatal, o sea, lo que pasa es que es por parte de Cedesol. Pero se supone que el dinero lo mandan completo para acá, aquí es donde hacen el manejo ellos del dinero. Los que mejor se están quedando con el dinero. Bueno, o sea, yo pienso, verdad, que aquí es donde le dan el mal manejo. O sea, porque se supone que el dinero lo mandan completo. Nosotros no les trabajamos la mitad primero y la mitad después. O sea, nosotros les trabajamos los 45 días, lloviendo, o sea, como fuera, nosotros íbamos a trabajar. ¡No, no, no! 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 No, 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 no Gracias por ver el video.